A 18 días del escándalo en Tucumán, Pity Álvarez comentó que fue estafado, usado y engañado. El cantante y guitarrista, líder de Viejas Locas, le envió una carta a la agencia de noticias PELAM. En ella señala, al regresar de Tucumán no tuve dudas que fui estafado, usado y engañado. Estuve varios días en la cama sin ganas de salir, escuchar ni ver a nadie, con una angustia, impotencia, depresión, no sé, un sentimiento que no puedo explicar con palabras. Me llevó este tiempo poder salir de esto y ahora que estoy mejor, quiero decir que si en alguna forma soy culpable, fue por ser tan ingenuo y confiar tanto en las personas. De este modo, pero sin mayores detalles sobre lo sucedido, Pity rompió el silencio. Eso sí, se desligó de toda responsabilidad por el hecho de que no se haya devuelto el importe de las entradas y responsabilizó al productor del show, Lugas Salinas. El pasado 7 de abril, el ex Intoxicados debía presentarse con la nueva formación de Viejas Locas en el Club Argentino del Norte, en la capital tucumana y demoró seis horas en subir al escenario. A la hora que el show debía empezar, las 23 de esa noche de sábado, el cantante aún se encontraba en Buenos Aires. Por la madrugada viajó en un vuelo charter junto al productor y, antes de hacerlo, le envió un vídeo al público que aguardaba por él en el Club Tucumano para que tuvieran paciencia y lo esperaran dos horas más. Sin embargo, al llegar al lugar, Álvarez se encerró en el camarín en aparente disconformidad con el arreglo económico. Vale aclarar que no hubo ningún contrato entre las partes, solo un acuerdo de palabra, como contó días después Salinas. Pasadas las 5 de la mañana y tras llevar una hora en las instalaciones de Argentino del Norte, el líder de Viejas Locas salió al escenario. La furia de un sector del público hizo blanco en el músico, a quien arrojaron todo tipo de objetos. Álvarez se retiró rápidamente del escenario y minutos más tarde los fans más violentos incendiaron la torre de sonido, provocando la destrucción total de las consolas de sonido y todo el equipamiento técnico. También tomaron el escenario y arrasaron con lo que encontraron a su paso. Me siento en paz. Para mí este show fue un éxito en cuanto a mi organización, contó el productor tucumano, quien desembolsó 12 mil dólares para trasladar en un vuelo privado a Petty Álvarez. Llevé a cabo lo que dije que iba a hacer, era imponente y hermoso verlo agregó, pero no se lo pudo disfrutar porque el artista decidió que la gente no lo disfrute. La gente vio que Petty estaba ahí y sabe quién se burló. Solo le importa a él y ya no sé si es de mala gente o de que está desequilibrado. Hice todo lo que pude por respeto a la gente, lo contrario de Petty. Punto. Gracias. 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 Gracias.